Pero no me gusta cumplir 60, tuve un infarto cerebral, un ACV que se llama. Fueron hartos años, me tomaba harto desde muy temprano. Yo me podría haber muerto y no me hubiera enterado. Me llegaron preso, estuve en cana. Como siempre lo decimos, buenas noches, bienvenidos. Muchas gracias por dejarnos acompañarles con estas conversaciones que tenemos a través de la pantalla de TVN donde queremos presentarte a la figura del espectáculo para conocer lo que es también la experiencia de vida que tienen todos. En muchos de esos aspectos compartimos tantas cosas y queremos hacer de eso, de la conversación, un lugar común para ustedes y para nosotros. Nuestro invitado al día de hoy viene con guitarra eléctrica en mano, es un probador, es un cantante, es un cantautor chileno de dilatada trayectoria. Está cerca de los 60 años, no lo van a poder creer cuando lo vean, pero además tiene una cantidad de historias impactantes y muchas de ellas que le han significado cambios en su manera de enfrentar la vida. Buenas noches a todos, buenas noches, Pablo Herrera. ¿Qué tal? Qué gusto tenerte acá. Encantado, el gusto es mío. Muchas gracias. Gracias por... Oye, yo mencioné indiscretamente lo de los 60 años, porque de verdad, uno te ve... Pero voy, ya partimos mal, por favor. No, partimos muy bien, pero yo ni a los 15 era así. No, mentira, tengo 59, no me caigues, voy a cumplir 60. Así es, te dije, está cercano, pero estás... Pero no se ha muerto. Muy bien. Es que, bueno, es que mira, ese es un gran tema, de verdad. El tema de la edad. De la edad, porque vivimos en una sociedad donde a medida que sumamos experiencia, parece que fuéramos más descartables. No tiene por qué ser así. Yo menciono lo de tus 59 años, bordelando los 60, porque estás muy bien físicamente, estás muy bien de cabeza, estás lleno de ideas. Pero no me gusta cumplir 60, debo ser honesto. No, porque es una cachá de años, güeyón, es mucho, te juro. Yo me siento como que tuviera así 20, así a lo Mick Jagger, te juro. ¿De más? Sigo como más niño que antes, es como cuando uno ya es más grande, te ganaste muchas libertades de muchas cosas. Vivo más libre que nunca, entonces me siento cabro chico, pero no quiero cumplir 60, ni cagando, güey. No sé si te pasa que también es una cuestión generacional, porque cuando tú y yo éramos niños, yo no veía los de 60, el de 60 era el abuelito. Estaba más o menos nomás, porque estaban mal, sí. Hoy día como que, yo no sé si, bueno... Hay algunos de 60 que están un poco más hechos. Sí, hay unos de 40 que también, y todo eso. Y de 30. Porque hay un tema de actitud, partamos por ahí. Sí, claro. Tú tienes una actitud que... Sí, yo he sido afortunado. Yo creo que alguien que ha podido realizar su sueño de ser músico desde cabro chico, y haberme ganado la vida con eso, ser dueño de mi negocio, en el fondo, nunca he tenido un jefe. Nunca he mandado a nadie tampoco, trabajo con compañeros, con amigos. Lo paso bien, de verdad. Cada vez que voy a cantar, yo podría estar eternamente de gira. O sea, amo los hoteles, me encantan los hoteles, ¿cachai? Me encantan los aviones, los aeropuertos. Nací para esto, ¿cachai? No, se escucha que los artistas se quejan de pronto de eso, que vivir en hoteles, una lata... No, es chivo. Es rico llegar a un hotel. Hay gente que les complica, a mí me encanta. Es rico. Me encanta, te traen las cosas a la habitación, no hacen la pieza, ¿cachai? Claro. Siempre está libre, muy bonito. Mira, para mí es tanto, yo llego a un hotel y así miro, y si algo no me gusta, los cambio, la decoración. Ah, empecé como... Claro. Me acomoda mi pinta. Oye, además, como muy bien me apuntan por acá, tienes otra gran ventaja, tienes una caballera intacta, incólume. Está de verdad, te juro. Es real. Está con las canas de verdad. No hay extensiones ni nada. En eso tuve mucha suerte. Pero no solamente es lo que podría marcar la cédula, una cifra, un dato, que yo insisto, eso es para el registro civil, la edad de uno es lo que uno siente, sino que también has acumulado una cantidad de historias que te han, como lo decía yo antes, te han hecho también ir moldeando tu propia vida, tu propia existencia, experiencias cercanas a la muerte, situaciones más complejas, situaciones muy alegres. Es que yo creo que cualquier persona que va a cumplir los 60 años trae un cúmulo de... El ideal es traer mucha historia, porque triste sería una historia lineal. Pero aprender también de esas historias, yo creo que no lo hacemos todo, todo el tiempo. Yo que me dedico a escuchar historias de vida de la persona... Sí, para tener todos los días. De pronto siento que hay gente que ha vivido experiencias muy potentes y como que no les marcó ni les movió la aguja nada. Y otras veces con pequeñas cosas hacen una reflexión. Tú pasaste en un momento una situación de salud muy compleja. Sí. Que digamos, de esas experiencias cercanas a la muerte. De hecho, estaba hablándolo otra vez con un amigo, porque lo que me pasó a mí con eso, que tuve un infarto cerebral, un ACV que se llama, yo nunca sentí nada. O sea, no te podría decir como... Si hubiera tenido un infarto, he tenido amigos que han tenido un infarto al corazón y parece que duele muchísimo. El brazo, el pecho. Sí, hay un montón de síntomas, te sientes muy mal antes. Acá nada. Yo me podría haber muerto y no me hubiera enterado. Entonces, si tú me preguntás si me cambió en algo, de verdad que nada. ¿Por qué no? No, tuve una experiencia que se haya quedado registrada en mí. Pero yo creo que sí subrayó en ti eso de que uno puede morir hoy día. Absolutamente. Puede ser en cualquier momento, claro. Hace pocos días se murió un gran amigo zonidista, que era Pablo Allende, zonidista a los prisioneros, muchos años. Estaba impecable, le dio un ataque al corazón y se murió, pero así, en el acto. Y eso puede pasar, pero ya me hice chequeo de todo y es difícil que el corazón me falle. Te lo digo porque... La cabeza, capaz. Eso implica que uno también valora mucho más el día a día cuando tiene conciencia de aquello, ¿no? De que se va. Yo de verdad les paso el dato a la gente. La vida está buena. De verdad, es un privilegio estar vivo. Y a mí, mis mejores amigos comenzaron a morirse como a los 18 años, con leucemia, que era una enfermedad muy común en esos años, hasta el día de hoy. O el día la gente se mantiene mal. En ese tiempo se murieron. Dos de mis mejores amigos, que eran un trío, murieron a los 18 y a los 22. Yo ya tomé conciencia en ese momento de que cada día era un regalo, de verdad. Y he vivido de esa manera, mientras más grande, con mayor conciencia de que es un regalo. Y disfruto mucho, de verdad. Disfruto la gente, disfruto cantar. Disfruto tratar de contagiar a la gente. Yo sé que hay vías que a veces pueden ser más tediosas que otras. Alguien que va todo el día a una fábrica y hace lo mismo todo el día, te fija. O hay trabajos más rudos, como la minería o las fundiciones, te fijas que son trabajos físicos. De igual manera, uno puede elegir hasta dónde llegar. Tú puedes elegir de alguna manera, si te lo propones cambiar, irte a otro trabajo. O lo que siempre soñaste, que era agarrarte un malete e irte a vivir a una parcela. O a Chiloé, te fijas. O fuera de Chile también, porque no, si hoy el día del mundo está para todo. La vida está buena, es casi el título de una canción. Está buena la vida, de verdad que está buena, sí. Esa vez que te ocurrió el accidente cerebrovascular, tú me dices que no sentiste nada. Yo iba yendo a un concierto en el casino de Los Ángeles. Me pasó a buscar mi hermano que trabaja conmigo, que es mi manager, con un productor y mi hijo, Bastián, que a veces toca conmigo. Yo le abrí la puerta y inmediatamente mi hijo me miró así, y qué onda, porque parece, ya, bueno, no, no, hablé como así, como que estuviera borracho. Perfecto. Y el Bastián, conociendo mi currículum, se acercó y... Papá. El papá no está borracho, dijo, al hospital. Y partimos a la clínica Las Condes, que me quedaba al lado de la casa, que tengo seguro hace miles de años, y de alguna manera me salvaron la vida. Mira. Porque me enchufaron una cantidad de cosas que yo no recuerdo, y no tuve ninguna secuela, que es muy común tener secuelas con esto. Entonces, hoy día me tomo como 20 aspirinas diarias, para que la sangre se licue, y es lo único que me recuerda que tuve eso, nada más, y una portada de un diario, ¿cachai? Y cuando alguna gente me lo comenta. Mira, porque si no hubieras tenido que viajar, a lo mejor hubieras estado solo ese día. Bueno, quizás me hubieran encontrado muertos en la casa, o con gran grave secuela. Pero porque la inmediatez en estos casos es la diferencia. Yo no tenía como haber dicho así, si hubiera estado solo, oh, estoy hablando raro, me estoy mareando, lo voy a avisar al conserje que mando una ambulancia, no me hubiera dado cuenta. No, así si hubiera tenido un ataque al corazón, o me duele el corazón, vengan a buscar, ¿cachai? Acá no te das cuenta, ¿cachai? El pobrecito del Jorge González le pasó lo mismo en el escenario, ¿sabes? Y la gente hasta habló mal de él. Estaba teniendo un accidente vascular. Entonces, la inmediatez en estos casos es heavy, y no sé por qué le está pasando a mucha gente joven. Está pasando mucho. Hace poco estuvimos con Mauricio Flores, que a su hija le pasó. Mauricio, ¿cachai? Qué lindo todo lo que derivó eso, ¿cachai? Una tremenda experiencia. Le mando un beso gigante, Mauricio. Pero qué lindo, ¿cachai? Yo también tuve una experiencia con una hija también, que tuvo un tumor cerebral en su momento, y que se alivió rápidamente. Entonces, eso es volver a nacer de nuevo, y son grandes oportunidades. Totalmente. Me gusta eso que dices, son grandes oportunidades. Sí. ¿Oportunidades para qué? Para vivir con... Gozar más, disfrutar. Ya tantos poetas lo han dicho, Borges, tanta gente, hasta la Violeta. Gracias a la vida, porque de una buena comida, de comer rico en Chile, tenemos comida increíble. Ahora acabo de regresar de Chiloé. Se come increíble, disfrutar del cuerpo. Yo creo que en Chile tenemos un problema que tiene que ver con la obesidad. Y la obesidad responde a factores que tienen que ver con el estado de ánimo de la gente, más que nada, ¿cachai? Entonces, a veces resuelve la ansiedad o la tristeza comiendo. Y trae consecuencias. El gordito va feliz hasta un rato, porque después puede causar problemas, ¿sabes? Entonces, por ejemplo, es un propósito. Ya, no voy a comer pan. Sorry a los panaderos. No voy a comer pan por un rato. De verdad que se baja. Y te vas a sentir mejor y vas a estar más contento. La gente se olvida de que el cuerpo y la cabeza somos uno solo. Es decir, la gente nunca se hace masaje en los pies, o se lava bien el pelo rico, porque el cuerpo hay que cuidarlo. Pero sí es como la carrocería, es como tener un auto rico, un auto hecho bolsa. Yo prefiero el auto rico. ¿Tú eres cuidadoso con lo que comes? Sí. Tengo mucha conciencia de lo que comes. ¿Y eso desde siempre? Desde siempre, sí. No, un tiempo era más desordenado, un tiempo que tomaba alcohol. Tomaba harto copete y el copete engorda muchísimo. Entonces, si uno toma mucho, al final dejáis de comer para tomar. Si eres pretencioso. No sé si eres artista como uno, qué pena que te vean curado y además guato. Guatón curado es peor. Ya flaco curado, pasaba a los Charlie García, el magondero por último, ¿cachai? ¿Y tú hoy en día te cuidas mucho? ¿Haces ejercicio? A donde puedo, yo me ando estirando, ¿cachai? La elongación es súper. Es casi más importante que hacer ejercicio. Si te mantenís flexible, de verdad que, según todo lo he entendido, vas a vivir muchos años y no te pasan accidentes o no te vas a desgarrar cosas. Ahí te andas estirando. Ando mucho en bicicleta, me encanta. Ahora la mandé a arreglar y antes andaba mucho en cerro, pero es muy exigente el mountain bike. Ahora ando en la ciudad y Santiago ya en casi todas las comunas hay unas plazas con aparatos para hacer ejercicio. ¿Qué les tengo? Que son buenísimos y son todos como los mismos. Entonces, me estimulo porque hay mucha gente haciendo deporte, sobre todo donde están las barras que se cuelgan, es algo que me encanta. A mí me encanta hacer un par de piruetas desde chico y esa la mantengo hasta el día de hoy. Ese va a ser mi señal cuando yo dije ya cagué cuando no voy a hacer lo que hago hasta el día de hoy. Y ahí me entretengo en las plazas y converso con la gente. ¿Qué te dice la gente cuando te ve? Dice, ¿cacha el Pablo Herrera? Es muy cariñosa. Así, escuático, lo cariñosa, tan cariñosa el otro día canté y se subieron una señora me botaron la guitarra así, fue mal así. Por favor, déjeme cantar, déjeme terminar la canción, pero es cariñosa la gente conmigo. Yo creo que tenemos una suerte de complicidad porque igual yo le he dado la mano. Hay que decirlo, con mis canciones mucha gente se ha enamorado, mucha gente han sido papás, se han juntado, se han separado, hay muchas historias a lo largo de 40 años de música y como 16 discos. Hay mucha historia y la gente lo agradece, en general. Hay gente que no le gusta, pero hay gente que es mala que le gusta. Ahora lo siguiente, tenemos que hacer una pausa ya, hacemos una pausa, seguimos conversando con Pablo esta noche acá, viene con guitarra, así que además que le vamos a pedir algo de sus canciones. Obvio, otra cosa que han quitado. Traemos a la señora a la plaza también y todos. También, no por favor. Hacemos la pausa y revisamos. El otro día, una persona mayor y muy sabia me dio un tremendo dato. Entel tiene beneficios exclusivos para las personas mayores de 70 años y son muy convenientes. Tienen hasta un 40% de descuento en panaderías castaños y en medicamentos bioequivalentes en farmacias fracción. Además, atención preferencial en tiendas y call center. Y si tienen su PGU activa, hay un plan especial para ellos. Conoce todos estos beneficios en entel.cl. Entel, contigo, en todas. Ya estamos de regreso junto a Pablo acá esta noche en Buenas Noches a Todos a través de las pantallas de TVN. Estábamos conversando aquí en la pausa. Qué bonito sentir esa retroalimentación, que la gente te hable, te salude, que se quiera tomar una foto contigo. Me encanta. Voy a agarrar la guitarra al tiro para que así hablamos menos y canto. Siempre la gente me dice, oiga, lo vi en el programa pero se la pasó hablando porque no cantó nada. Oiga, a Don Eduardo no lo dejó hablar nada. No lo dejó cantar. Oiga, no lo dejó cantar. Antes de escuchar una canción hay algo que quiero rescatar de lo que me dijiste antes que yo creo que son de esas historias que te pueden marcar un cambio en la vida. Tú dijiste que pasaste una época desconocida que cayó al litro. Le poníamos mucho. De hecho, lo hice público hace poco. Yo creo que merecía hacerlo público en algún momento porque fueron hartos años y bien rockero. ¿Estás ahí? Bien rockero. Tomaba harto desde muy temprano. ¿En el desayuno? Sí, claro. Rico, una chelita, en ayunas. No sé si la he probado pero de verdad que es delicioso. No lo recomiendo porque es camino al alcoholismo pero... Y eso va asociado a una cantidad de pastelerías, ¿cachai? De situaciones que no son gratas que finalmente dije basta, ¿cachai? Y lo bueno de esto es que solo trae beneficio dejar de tomar alcohol. El cambio, claro. Pero es notable cómo te cambia la vida. ¿Pero tú eras consciente en ese minuto? ¿O era parte de bueno, yo soy músico y los músicos parece que vivimos así? No, no, no. Pues cuando uno está alcoholizado necesitas tomar porque necesitas mantener este estado alterado que te da el alcohol que es rico, ¿cachai? Te hace más atrevido, más despreocupado, si tenés problemas de verdad que te vais a olvidar o no les va la importancia. Te deja un estado que... te hay más tranquilo, ¿entendés? Te sentís más feliz. Salvo después cuando te da la caña y todo eso. Pero después cuando tú te das alcoholizado te acostumbra y te mantenías así perfecto el día completo, ¿cachai? ¿Has logrado establecer de dónde vino esto? ¿Por qué llegaste a eso? Eso serían como varios programas más. ¿Hay múltiples factores? Sí, la tengo súper clara, pero no es necesario, ¿cachai? Es para largo, pero normalmente tiene que ver con angustia, ¿cachai? No resuelta, no identificaba muchas de ellas. Yo fui muchas veces a la selva en Perú a tomar ayahuasca la ayahuasca, sin temor a equivocarme debo decir que es el mejor, la mejor medicina para las adicciones. La gente que está adicta a la cocaína que puede llegar a ser peor que el alcohol, normalmente están asociadas las dos la cocaína con el alcohol. La ayahuasca funciona de forma casi inmediata. ¿Y cómo lo hace? Porque llega a un estado de tanta profundidad y te torna tan inteligente así puedes ver tan bien que tú identificas en el momento en que te quedó una herida tan grande que no la pudiste resolver y te fue carcomiendo de a poco y finalmente el alcohol te ayudaba a que eso pasara a piola, y eso con ayahuasca ¿por qué no es llegar y hacerlo? Hay que buscar unos chamanes, gente que sepa. hoy en día yo creo que si buscan en internet vienen chamanes de Perú están autorizados ya la ayahuasca ya está después de varios conflictos está autorizado es una medicina ¿está bien? No es como ilegal. Claro, pero digo en el sentido que tiene que estar bien asesorado. Ah, no, no, no es que te juntes con tu amigo a tomártelo como un jugo ninguna posibilidad tiene que estar con un chamán que conozca bien la ayahuasca y te acompaña durante el viaje que dura mucho tiempo como ocho horas. Se hace oscura en un lugar como esto solo con más gente y el chamán canta y te va guiando y va él sabe lo que estás. ¿Y tú en ese minuto que vas viendo cosas? Todos los viajes son diferentes pero claramente vas a ver cosas que tú decías wow no me acordaba de esto o nunca me enteré entonces es muy lindo porque vas aclarando es como que tú siempre supiste que sabías la verdad pero nadie te la quiso decir es muy probable que te la diga ¿sabes? Y fuiste varias veces más de cinco veces y no solo la selva o sea la ayahuasca hay muchas otras medicinas tú sabes que casi el 90% de la medicina que tú consumes hoy la que compras en la farmacia viene de la selva con otros porcentajes por supuesto de dosis para sanar si todo algunas te mantienen siempre enfermo y otras te sanan y la selva te sanan pero tienes el río Ucayali que te conecta con la selva en Brasil con la selva de Colombia es un mundo el que hay ahí es como una lameda de barcos que pasan hay delfines rosados en Pucallpa que es la ciudad donde uno llega donde llega el avión es muy lindo ¿tú a ese mundo cómo llegaste? Oye y es tan fácil y es tan barato llegar llegué por un amigo en común que él se asoció con un chamán en la selva en San Francisco que está cerca de Pucallpa y pusieron un lodge con varias cabañas exclusivamente para la gente para que se fuera a sanar y a tener experiencias con la ayahuasca mira muchos años Anini Shobo se llama el lugar ¿cómo se llama? Anini Shobo Anini Shobo el canto de la tierra o una cosa así ¿tenías cierto temor antes de entrar a eso? no temor a la droga porque estabas bien cuidado pero temor a lo que podrías encontrar no para nada cuando uno anda de curado por la vida créeme que tenía experiencias muy borderline muy complicadas muchas veces ¿cachai? tenía muchas historias cuando andaba así ¿te vendaste muchos pastelazos? sí varios un montón entonces esto no es nada era un desafío más que nada lo esperaba con la ansiedad ¿qué loco? ¿qué es? atreverse a hacerlo dar ese paso buscando respuesta sí pues y con varios amigos tenemos un grupo de amigos que lo hicimos juntos ¿cachai? de diferente onda ninguno músico de hecho agrónomo que se yo y divertido porque es lindo ir aclarándose y además en vez de irse por una semana no sé como si viene un amigo acá a Punta Cana ¿cachai? te vas una semana con los amigos a tomar ayahuasca más barato y te va a durar para toda la vida y claro de esas experiencias igual te vas a bañar en el río y todo lo único problema para mí por lo menos son los zancubos porque me comen así se han tomado como 10 litros de vodka cuando llegué más sangre con ayahuasca los zancubos son las experiencias todavía me recuerdan oye ¿cuánto tiempo estuviste en esa andar de curado como decís tú? no sé no sé cuántos años porque fueron intermitentes dos, tres años pues paraba dos años volvía tres más ¿tú familia qué te decía? no decía nada yo creo que cuando estaba casado quien más sufrió no me consta mi ex mujer Alejandra ya le he pedido disculpas muchas veces es muy difícil vivir con alguien que es alcohólico lo sabemos en Chile está lleno y en todo un lado es muy fácil es muy barato y es bueno además el copete en Chile es bueno la piscola te la sirven así que da para dos vasos acá los extranjeros vienen y no pasan la noche acá somos rudos para beber en Chile y el alcoholismo es probablemente el que mayor accidente debe causar y muertes de tránsito violencia por supuesto violencia ausentismo laboral todas las cagas que trae esta wea pues si es que es escuático de verdad no es chupen cabro es chupen el que tiene el privilegio de poder tomar sin tranquilo hágalo ¿cachai? pero quien se da cuenta de que está tomando todas las semanas escuático es una advertencia y tú dejas de tomar y todo se pone inmensamente más lindo a mi me está yendo la raja de que dejé de tomar así como siempre me fue bien pero ahora mejor me da la atención de hecho eso a propósito de lo que dicen que acá en Chile sobre todo bueno yo creo que cuando fuimos jóvenes pasamos como con lo mismo pero oye y en todos los tratos sociales cambia el copete ni siquiera ahora en los barrios más pobres se toma whisky está de moda el whisky que rico igual que tomen whisky cualquier porquería uno tomaba cualquier porquería cualquier cosa unas cosas unos guateros unas cosas terribles pero que increíble esto que está muy instalado que antes de un carrete es como vamos a la previa y ojalá llegara al carrete bien puesto por lo que decía todo lo mejor estoy más envalentonado no voy a traer ahí con la chiquilla pero hay un hay un tema de fondo ahí que es brutal que tiene que depender necesariamente claro y está al borde también en caso de que pase algo no puede reaccionar bien también es cierto y en Chile pasan weas hay terremotos hay tsunamis un montón de cosas que hay que arrancar y créeme que no vaya a ser tal y caray yo no sé si es esa porque yo recuerdo una vez que te pillaron con un copete manejando sí y eso fue como el 2013 estamos hablando en ese periodo 10 años atrás claro 2013 que tú tuviste una tú tuviste me acuerdo una declaración sobre la libertad sobre soy soy una persona libre y tengo también ese espacio así como reconociendo que la embarré ya afortunadamente no fue un accidente solo te pillaron ese tipo de experiencias ¿qué te dicen a ti? esa fue una experiencia muy fuerte a ojo yo fui bien rebelde con mis declaraciones fui poco desafortunado porque estaba curado son palabras de un curado no hubiera dicho lo mismo si no hubiera estado seguramente sin alcohol pero de alguna manera porque me preguntaron y dije bueno sorry de verdad que estaba muy cerca de la casa en ese tiempo no me acuerdo no quiero ni recordar pero estaba cerca lo hacía comúnmente en algún momento en Chile se manejaba con alcohol mucho y los papás llegaban a la casa yo sabía que llegaba estaba cerca pero bueno me fui preso y cuando me preguntaron si lo volvería a hacer si obvio yo volvería a tomar no volvería a manejar curado de hecho nunca más lo hice desde esos años que después seguí tomando igual no volví a tomar un auto con alcohol siempre era un Uber o alguien que te llevaba tomé conciencia lo pasé mal lo pasó mal mi familia me llegaron preso estuve en Canadá mucha gente ha estado no es tan terrible pero es como para los artistas o para quienes somos públicos si tú te llegara a mandar una cagada te hacen mierda es como que se le olvidan todo lo bueno que alguna vez entregaste que tú tuviste las inundaciones te van a olvidar al otro día te van a hacer bolsa y eso fue lo que pasó entonces tuve que cortar por suerte las redes sociales no eran tan inmensamente fuertes como ahora y pasaron varios días y entré después a un reality al canal 13 y estuve cuatro meses encerrado lo ganamos de hecho me sirvió de experiencia y me sirvió para salir y que se olvidara la gente del medio pastelazo oye todo esto te genera me imagino yo siempre pienso que para personas como tú que tienen la facilidad de convertir algo en una canción esto también es fuente de inspiración o eso prefiero dejarlo de lado e inspirarme más en cosas más bonitas no esto es algo que esto es como una experiencia como todos en realidad lo que pasa cuando uno anda así te pasan cosas diferentes hasta el día de hoy conservo un amigo de la PDI que fue el que me fue a buscar a la casa y me llevó preso yo estaba recién empezando por olear con la Flavia Fuseneco la había conocido en el reality estábamos empezando a ir juntos y yo ya salió y me llama era muy divertida ella che me dice Pablo está lo de la PDI acá decían que te vienen a buscar y por qué le digo no sé por qué dile que me espere le dijo que iba a hacer arranca che no volví y era porque había pasado un año desde el incidente ese pero como yo me había cambiado de casa habían llegado las demandas y yo nunca me enteré entonces ya llegó una orden de y llegó ahí no no llegaron los chicos claro y me llevaron el Felipe Horta que mi cabrito en ese momento ahora ya han pasado 10 años está en el norte saludos compadre y estuve todo el día en eso y tengo un amigo de ese incidente que bueno verse a ser amigo con alguien con el que te toca o sea soy de pocos amigos pero yo me converso con todo el mundo porque todos viven de forma tan diferente mi amigo la pedí andan todo el día arriesgando la vida al que le toca salir a terreno no es menor como está la weá en Chile ahora para quien le gusta debe ser muy entretenido quien entra si fuera policía es bonito en todo caso entretenido oye y respecto a la música la música que se hace hoy día donde los ritmos urbanos están como muy en boga y parece que está esta linda tradición de cantar con una guitarra fuera quedando más de lado ¿cómo lo ves? no eso nunca queda de lado nunca queda de lado no nunca queda de lado yo tengo el privilegio de compartir con muchos de estos chicos jóvenes ¿está? porque mi hijo Bastián es uno de los productores más importantes que hay acá en Chile y en Latinoamérica de hecho ahora se va a México entonces hemos compartido mucho y conozco muchísimo de la música urbana no solo de acá de afuera pero responde a las modas que siempre han habido ¿ok? antes era de Shebaía después no sé va cambiando va cambiando hay muy buena música en la música urbana hay que decirlo y seguramente ya viene desde hace mucho rato ¿cachai? con Residente que se yo en esa época y van a quedar siempre los mejores Bad Bunny tremendo Baldwin Rosalía no sé hay tantos ¿cachai? Pablo Chile en la canchile ¿te gusta Pablo Chile? me gusta sí tiene cosas interesantes el mismo marciané que o sea nadie se transforma en un fenómeno por casualidad ya Vivi que lo dijo si tú vendes un millón de discos en ese tiempo se vendían discos no cuestiones ¿cachai? porque le preguntaron por Britney Spears en esa época en el fondo era una pregunta capciosa para decirle que es una música súper mala y superficial y dijo no cuestiones alguien que ha vendido un millón de discos marciané que es de los más escuchados ¿cachai? administra bien tu fortuna marciana y que no te la chupí ¿en serio? y no andís regalándole cosas a la gente ¿cachai? que cada uno se gane lo suyo guarda invierte compra y pásalo bien no gastís como yo ¿te gastaste mucho? sí gasté pero gasté en cosas de familia ¿cachai? pero andás regalando cosas ¿andás regalando cosas como? yo sí pues yo nunca presté plata yo la regalo si tengo la doy porque es muy incómodo andar pidiendo la plata de vuelta entonces yo prefiero regalar cosas en seres que se necesitan si alguien necesita algo y te regalo la guitarra no te voy a dar la plata quiero ver que la tengáis y que la vayas a tocar mira me dicen que ya están llamando por teléfono no lo estoy regalando ni una hueá marciana que está regalando pailita yo no ellos tienen mucho más plata yo nunca gané la plata ni la voy a ganar la que están ganando ellos oye están llamando harta gente diciendo ya ya voy a callar ¿qué quieren escuchar? a ver uno de los clásicos se me desafinó el trail que lindo la guitarra yo no sé cómo explicar te has marchado y ya da igual estoy solo tan solo como un mar y yo me digo no es real no te puedo abrazar estoy solo tan solo tan solo de verdad nunca lo podré aceptar yo sé que nunca te podré dejar tú eres mía tan mía mía tan mía como el viento ese viento azul tú eres mía tan mía mía tan mía como el agua es agua azul es agua azul bueno 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 pero señores que estén tranquiles ya con esta primera dosis de música que oye y debo decir de verdad que estoy cantando mejor que antes ahora a punto de los 60 y eso a qué se debe dejé de fumar bueno aparte dejar de chupar dejé de fumar soy el guano más fome que hay ahora si dejé de fumar hace como siete meses yo fumaba más de dos casquetillas diarias nunca tuve problemas para cantar pero de verdad que ahora noto la diferencia el ahorro cuático si me ahorro muchas lucas fumo esos vapos que vienen con un poquito de nicotina y hierba por supuesto mate hierba no mate te ayuda para crear me ayuda para la vida misma siento que se pone mucho más linda la vida si uno está volado oye dejaste de tomar dejaste de fumar qué más dejaste de hacer no con menor intensidad sí yo tengo una novia joven casi seré 35 tengo una gran demanda pero yo le explico que hay otras cosas que se pueden hacer porque como esto ahí estamos viendo una imagen de ustedes dos yo entiendo que ella se la jugó en un auto cuando tú estabas esperando un Uber ella fresca la torrante mira tenemos una amiga en común que tiene un restaurante que se llama La Rosa Parque que está en Razzital en Avenida Italia el barrio Italia y yo fui al cumpleaños de ella y ella también fue al cumpleaños estuve en el cumpleaños me imagino que la habría saludado pero de verdad que no me fijé en ella y me fui temprano porque al tiempo es que estaba la pandemia y el toque toque queda toque queda bueno me juro que era como el tiempo de los milicos a las 10 de la noche y salí como a las 9 con tiempo y ya no había Uber y ahí estaba parado yo el Perla y dije bueno voy a tener que caminar que era harto yo vivo arriba de las Condes y venía y venía esta flaca gigante con otra chica al lado y te llevo y me dice ya po yo cacho que le gusté dijo al viejo Tincu este buen de Tenerluca además no sabía nada que ya había estado regalando como Marciané que las cosas si pues ya no me queda nada la pólvora bojada y nos hicimos re amigos y ya estamos viviendo juntos ha sido muy lindo que me lleven en auto y que ya estemos viviendo juntos no han pasado casi 3 años pero ella te pidió el teléfono tú pediste el teléfono me lo pidió ella yo creo ya si nos pasamos los teléfonos porque me escribió la misma noche antes de llegar si no se pudo aguantar y ha sido su whatsappito yo la entiendo igual porque fue como irresistible hay que entenderla todos los días te aparece un viejo en barrio Italia canchero igual con un pasado histórico con canciones igual una vida entretenida ella también hace canciones ella también pues hicimos una canción junta de hecho que la grabó la Fran Esfer buena esa esa canción si está re buena está bonita qué buena ella escribe ella es prevencionista a riesgo y está estudiando psicología mi polona es estudiante para la universidad no vio el riesgo que implicaba enamorarse de un músico es que riesgo ninguno es maravilloso le dejo mucho tiempo libre yo viajo mucho a veces viajamos un mundo y hemos salido juntos yo paso harto tiempo afuera y eso es bueno para todas las parejas social de la diferencia de edad para mí el descuevo mira yo tengo como tres amigos de mi edad grandes así los conservo del colegio y de otros lados que son como porque son mis amigos con alma de niño con ellos me llevo bien y los otros son todos de la edad del Bastián son amigos con ellos hago cosas que estamos viajando me junto mucho con Bastián y con sus amigos y la Carol es de la edad del Bastián entonces lo pasamos bien le puede presentar le presenta a su amiga y todo y sabés que y para alguien joven también es lindo vivir con alguien mayor porque de verdad que yo siento que le doy mucha tranquilidad ella se puede ahogar en una piscina así a un metro porque no cacha y yo le hago ver ah tenés razón y vive más tranquila yo creo que ella me dice que nunca había vivido tan tranquila con alguien bueno la experiencia aporta eso si de verdad y de verdad que yo estoy tranquilo o sea y no soy aburrido porque no soy un buen aburrido constantemente haciendo cosas si soy inquieto ella me dice que no paro nunca yo no me había dado cuenta yo pensé que era súper así no paro nunca bueno ¿cuál es el nombre de ella? Carol Carol Román Carol escuchemos a Carol Román que te mando un saludo ah mentira de sacar una entrevista hola mi amor mi Pablo Arturo podría decirte tantas cosas increíbles admiro que seas una persona tan agradecida de la vida y es por eso que yo creo que son tanta esa cantidad de personas que te quieren mucho se acercan y admiro también y amo mucho que te tomes las cosas con Anlina como si nada sea algo bueno o algo no tan bueno porque de verdad Pablo Arturo todas las semanas se manda un condoro y estoy súper acostumbrada imposible poder enojarse con él porque es condoriento pero a la vez es tan inocente es un niño en cuerpo de adulto y cómo no voy a estar enamorada de ti mi amor si me asís todo el día reír a veces rabiar porque de verdad qué manera de que le pasan cosas y tictosas si no se cayó en el cerro o le picó algo o se tiró tirado en el camino porque se quedó sin benzina o se le salió la cadena a la cuatrimoto hay que salir a buscarlo porque aparte el perla se queda sin señal son tantas cosas tantas historias por ejemplo hace súper poco se compró un dron no le costó barato pero era el tino y las instrucciones venían en tino y al final no captó nada duró tres días el dron y se quedó entre medio al cerro el dron para siempre te amo mucho mi amor gracias por existir y gracias por estar es un notable mensaje muy bueno porque no es necesariamente es amoroso es tierno pero además cuenta muchas cosas muy buenas vamos por parte te compraste un dron si me compré un dron amo todos esos juguetes que vuelan cuando éramos niños mi papá algún tiempo se compraba estos aeromodelos y los íbamos a volar los íbamos a ver como lo que compramos lo hicimos tiro al tiro pero me encantó siempre pero espérate este dron se lo perdiste bueno el dron lo compré nuevecito no era el man 230 mil pesos lindo naranjo precioso y me llamaron usted tiene que acercarse para hacer el curso ya ok le digo yo me fui a la parcela yo tengo una casa en Paine en la laguna Culegolo perfecto no aguanté pobre lo enchufé lo cargué lo hice volar y logré subirlo al otro día de nuevo salgo ni parte al tiro tiene un botón que se supone pero la weá era china y rasca no era la weá de marca no era el de verdad y la apreté y te juro que yo veía como se iba y yo vivo es selva hay árboles de 300 años muchos y yo confieso que fue así no weón lloré lloré porque conservé el estuche con el control como 6 meses hasta que dije a la mierda y lo voté lo superé no me voy a comprar nada hasta que no sea bueno pero cómprate uno bueno te puedo dar un dato no no me voy a comprar ya eso y al otro que quedas votado y te tienes que ir a buscar mira tuve la mala fortuna de comprarme en una multitienda de una moto cuatrimoto me encantan las cuatrimotos y me compré una china decía que era 150 después me dijeron que era 125 anduvo una semana perfecta amarilla preciosa de morir lo que era la wea cabían todos y caía hasta la cara o la traga y empezó a salirse la cadena una o otra vez después allá al taller un día voy andando y me quedé con el manurio no la seguridad con el manurio nueva nueva y el manurio se cortó te juro ese nivel de wea la llevé donde el weón de ahí de paine por el amigo hay que soldarla y la suelda sin sacar la pieza y se incendió la moto eran llamas la moto en llamas así yo no y salió la señora así otra vez con la misma wea con una frase tapó la moto bueno el cuento corto me la robaron como quedó la dejé mi casa muy grande y la entrada de la casa tiene como 200 metros y la dejé abajo y harto rato la dejé como tres semanas y aunque no vive nadie ahí el gato campo en Chile la oportunidad la roban en todos lados está lleno de rateros un porcentaje de jugones en Chile son rateros yo no nunca he robado una de mis vidas y se la robaron y de verdad que gracias he sido mucho más feliz desde que no tengo que preocuparme esa moto mierda me costó un palo tres y ya había gastado como 700 lucas en la cagada se los juro están en mis historias de Instagram por si quieren ver la marca para que no se la compren no voy a decir ni cagando en la multitienda pero me recagaron de verdad nos deberían vender esas weas porque además me podrían matar las weas ¿quién te paga esas weas? nadie no chico bueno yo hizo la garantía porque cuando cagó yo dije ya la voy a llevar bueno cuando me irán a devolver el día de orto y me irán a devolver la moto así no compren en multitiendas motos compren donde la podís manejar la wea la podís probar ojalá de marca si pues hay que si como se estableció tienes que buscar asesoría a la hora de comprar drones y motos te quedas sin combustible si porque los tanques son muy chicos de verdad como dos litros y medio entonces no alcanzáis a ver si tú estabas claro y después aprendí que siempre movís la wea y tenés que verse la mencina ¿cachai? como yo a veces diría como en el fondo y dije weón le queda mentira se la tragaba weón chupaba más que yo la wea siempre puta el Pablo hay que ir a buscarlo me llevan a buscarlo lo mantuve entretenido a todos ahora mi hermano está en México como el manager está en Playa del Carmen y yo estoy acá igual mi Oscar siempre tu hermano más que se parece mucho a ti mucho sí el músico también son muy parecidos y es el que te va a buscar pero eres acontecido como decías soy acontecido me pasan me caigo mucho mucho si yo me saco los pantalones ahora tengo un moretón que te juro que debes ser de aquí como así ¿y por qué? porque puta por apurado cambiar una ampolleta y puse un banco que uso pero así ahí me saqué me caí y me enterré el coso acá pero estoy acostumbrado no hay dolor eres flexible por lo menos soy flexible caigo bien eso ayuda no pero no caigo como antes uno cae ya más fue su muerto que antes mira en mi casa tengo un portón que no le he puesto el motor le voy a poner el motor eléctrico y la entrada es de tierra ahí es su día entonces cada vez que uno estaciona la otra vez se cayó la cara o no igual así que no se ría sacó la chucha y a mí me cayó unas seis veces y nomás di el tío que que me dejó el auto me lo mato entonces ahora lo primero que hago es poner freno mano y enganchado porque si me llego a caer y se suelta va a pasar por arriba mío pero no es peor porque al pololo de mi hermana que mi hermana vive allá también se le soltó el auto y partió por el potrero anda a buscarlo por arriba las cabras y ese es peor que yo oye que bien tu historia y en el mundo de la música tienes amigos tengo tres grandes amigos siempre lo digo Eduardo Gatti Eduardo Gatti que no nos vemos mucho con Eduardo pero es tan lindo encontrarse con Eduardo un tipo extraordinario y yo partí cantando me ayudó mucho Eduardo yo fui telonero de Eduardo Gatti durante muchos años cuando yo tenía 20 años mi otro amigo Alberto Plaza que nos conocemos hace años y el otro el Keiko Yunque Keiko Yunque claro Alberto está viviendo en Estados Unidos y el Keiko vive en Tailandia ¿lo fuiste a ver ahora que estuvo Alberto? ¿a Tailandia? no en el Movistar Arena no pude ir quise ir a verlo pero de verdad que no 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 se podía ¿cachai? estaba todo vendido ¿qué te pasa a ti que eres amigo de Alberto que de pronto Alberto estaba así como se convirtió de pronto en enemigo de algunas personas por sus ideas? me da pena igual por él ¿cachai? y me da pena por la gente porque de verdad no lo conocen y me da pena por la sociedad chilena de que sea tan chica de que un weón diga algo que no le gusta se lo hacen mierda ¿qué importa si el weón es facho o de derecha le gusta no sé o Boric ¿es buena o mala persona él? fíjate en eso es un weón que ha escrito canciones que te recagáis de buena no una dos tres muchas el cancionero de varias generaciones en Chile desafortunadamente él se quiso meter en la política porque le gusta yo creo que es bueno para eso y tiene una tendencia que al parecer según los cánonos de la gente los artistas no pueden tener el artista tiene que ser de una tendencia allá ¿de qué tendencia es? el weón es multimillonario le importa una raja lo que dice y se mete en todos los países como si fuera gran cosa o Sean Pan el actor que anda con fotos con traficantes alguien lo cuestiona y cuestiona a alguien porque de izquierda o de derecha no sabemos me parece poco justo y Alberto de verdad es de los weones más consecuente y weón que yo conozco y a más puntual te dice Eduardo a las 2.32 con 30 segundos weón estar ahí y tú puedes conversar de todo con él porque sabe mucho de todo y si se da cuenta que no tiene la razón te lo dice ¿qué tiene de malo ese weón? weón Alberto quédate callado nomás o de verdad métete ahí y postula para diputado ¿cachai? sería un gran senador weón porque no puede ser diputado porque lleva muchos años afuera podría ser senador pero también como sociedad aprendamos a a valorar a aquellos que piensen distinto a Miguel Bosé no ponerle una lápida te acuerdas que empezaron a hacer mierda también a Miguel Bosé igual peló el cable el Miguel Bosé pero hay que entender que hay etapas en la vida de todas las personas Arturo Ruistález ahora recientemente también se lo están ah no yo no había no he cachado eso tuve algunas declaraciones que no le gustaron a algunos escuchemos justamente no Alberto Plaza sino que a Keiko Jung que uno de tus amigos a Keiko este weón no se mete en nada y a Pablo le encanta mucho jardinear la tierra de hecho hoy día en su parcela lo está haciendo permanentemente y en ese tiempo también entonces podaba a veces cortaba el pasto plantaba sacaba malezas qué sé yo entonces cuando venía esta amiga con su hija estaba Pablo ahí lo conocían también y un día mi amiga estaba en una comida con varios amigos y cuenta que todos empezaron a cartelearse quién conocía al más famoso que yo conozco a este al otro bla 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 y esta niñita les dice a todos no 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 pero mi mamá conoce al más famoso de todos entonces pero quién el Keiko Jung pero y por qué bueno es famoso pero por qué por qué tanto tú piensas entonces les dice ah cómo no si imagínense que su jardinero es Pablo Herrera esa hueá es real es real sí con Keiko vivimos dos años juntos o sea vivieron juntos ya yo viví con él yo me separé el año 2003 tuve unas semanas con mi hermano y después el Keiko tenía una casa preciosa en el Arrayana al final al borde del río tenía como un home studio que era el de escueas así un living abajo y la pieza ría era el tiempo de Rich and Famous del Keiko y le dije que como me puedo quedar un no el Keiko me dice pero qué atacas si yo estoy solo se había separado también el Keiko ya iba por dos semanas me quedó año pero me quedó dos años y han sido los mejores años Keiko lo pasamos demasiado hoy que lo pasamos fue lindo porque yo estaba muy triste me había separado recién pero me alivié demasiado con el Keiko hoy que lo pasamos bien una buena amistad oye te gusta la jardinería efectivamente amo las plantas cultivas tu propia plantita si por supuesto y sé mucho de árboles de plantas he hecho muchos jardines en mi vida y ahora así tengo como el máster porque el lugar donde vivimos tiene 15 mil metros y tiene una tiene bosque nativo muchos pero he estado introduciendo ciertas cosas viendo los que se dan los que no pero amo las plantas están lindos yo me fijo para donde voy o Ciudad Nueva los árboles me encantan los árboles centenarios porque hablan de la ciudad es género te escucho perdón no quiero ser muy entrometido con esto pero veo que has logrado consolidar tu carrera en términos económicos también has invertido no tienes un pasar urgido nunca me han faltado las lucas en algunos periodos he ganado mucha plata cuando me casé me compré una casa al contado la de esa que después me la metí por la raja cuando me separé y nunca más quise comprar nada soy un eterno arrendatario aprendí que si uno tiene la plata para arrendar es la mejor manera de vivir porque puedes tener la casa que tú quieras o el departamento que yo quisiera yo vivía en departamentos que en algún momento ya no podía comprar pero si los puedo arrendar claro entonces no me complica ya no tener nada tengo mi casa por supuesto en la laguna Culeo que es precioso el lugar y todo que se hizo primero como para ir los fines de semana no para vivir pero yo estoy viviendo ahí ahora y en la casa que tenemos acá tengo esta guitarra esta es mía esta guitarra de una historia de verdad que esta me la compró el gobierno el gobierno de Chile me la regaló no me la cuente porque tenemos que hacer una pausa al regreso vamos a ver porque el gobierno de Chile me suena rica una guitarra que suena muy rica a nuestro invitado al día de hoy ya regresamos queremos contarles a todos que ya pueden conocer la tienda oficial de los Juegos Panamericanos y para Panamericanos Santiago 2023 conócela antes que nadie ingresa a tiendaoficial.santiago2023.org y encontrarás peluchas de la mascota oficial que se llama Fiu botellas con agua polerones tazones con divertidos diseños y mucho más para que lleves los juegos donde quieras no te quedes y los tuyos vístete de los Juegos Santiago 2023 en nuestro punto de encuentro ¿cierto Fiu? si amigos amigas tienen ganas de comer algo rico sabores del mundo es un restaurante tipo buffet de carnes a la espada pescados y mariscos también tiene pizzas están ubicados en avenida escalera de tango paradero 13 parcela 1 la reserva salmás 569 53 33 60 15 en facebook e instagram lo pueden encontrar como arroba restaurante sabores del mundo y la web restaurante sabores del mundo punto cl para que vaya usted y disfrute las cosas ricas que nosotros disfrutamos también acá de unos jugos maravillosos estamos compartiendo aquí junto a Pablo Herrera que nos iba a contar que rica la picaña la picaña está maravillosa y estos jugos están increíbles ¿por qué el estado de Chile por qué el gobierno te compró esa guitarra? tiempo atrás me he llamado Clarita Silva que es una amiga muy ligada a la música es súper capaz y sabe todas estas cosas dice Pablo hay una institución que se llama Cercotec yo no sabía que existía ¿tú sabías? sí porque lo he entrevistado y te dan plata para proyectos que tú necesites ¿cachai? y yo le digo ¿qué puede ser? no sé equipo sonido no necesito una guitarra le dije guitarra guitarra y postulé me regalaron un millón y medio solamente tuve que pagar el IVA esta guitarra vale casi dos palos gracias no sé si estaba Piñera en ese tiempo Boris me da lo mismo gracias por la guitarra y bueno claro es el correcto y es una preciosa la guitarra no 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 es así top ¿la guitarra más can que hay tenido? sí por lejos y suena bonito sí oye vámonos a pausa cantando ya pues algo sí tengo un amor que es un castigo del Señor que me domina y me hace triste el corazón que me ha dejado solo sin ver eso tengo un amor que no es amor que me hace daño mi corazón está en sus manos me desespero y no tengo valor para irme de ti amor y mi corazón está en sus manos me desespero y no tengo valor para irme de ti amor Junto a Pablo Herrera estamos haciendo esta noche este programa Hemos conocido muchas historias muy lindas Nosotros le tenemos un regalo a nuestros invitados Escaneamos los gustos de nuestros invitados Y buscamos un emprendimiento chileno que nos permita hacer un regalo Hoy día vamos a hablar de LaserFan Un emprendimiento de juegos educativos, diseño y decoración personalizados en madera Los puedes encontrar en Instagram en arrobalaserfan.cl Mira, quiero que veas lo que hay Sé que te gusta mucho No es una pizza No, no es una pizza ¿En serio? Sí, mira No, 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 no lo puedo creer Uno es decorativo y el otro es un rompecabezas No quiero romperlo Mira, voy a mostrar yo el otro para que Nosotros nos acabamos de cambiar de casa con mi polola De verdad, muchas gracias Amo estos ¿Tuviste en Isla de Pascua? Mi papá hizo la pista de aterrizaje en ese tiempo Y estuve casi dos años Saluda a la isla, se ve en la isla el canal Sí, se ve Los quiero mucho Se ven Rapa Nui Y este es un rompecabezas, ven para que lo tengan ahí Uno decorativo y el otro didáctico El láser fan te hace entrega No, esto va a quedar de decorativo también Muchas gracias cabros, se pasaron Que lindo Regalo, la cagó Me encantan los regalos Si me quieren regalar más cosas Marcianeque, si le quieres regalar algo Por favor, un auto como el que tenís Bueno, amo los autos, me encantan Yo era que funcione así Que funcione Que no esté todo manchado Y un dron, si fuera posible No hay que manguerearlo No, un droncito nomás A islita Oye Pablo, gracias por venir Lo hemos pasado muy bien Ha sido una noche muy agradable contigo Gracias por compartirla con nosotros Muchas gracias a todos Los quiero mucho Y nos vamos cantando Vámonos cantando ya Sí, otra cosa cantando Y dice más o menos así Llámame Llámame que sea Que estoy solo y pensando en ti Llámame 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 que se hace tarde Que estoy solo y pensando en ti Mi amor, si no llego temprano me fui con este Que... Llámame tú